¿Esto es reciclable? ¿Qué tal esto? ¿O estos? ¿Y qué hay de estos? Dependiendo de a quién se le pregunte, todos, algunos o ninguno de estos objetos son reciclables. Existe la percepción de que lo que se pone en el contenedor de reciclaje o el contenedor azul es lo que técnicamente se puede reciclar. Pero, en realidad, ninguna empresa de reciclaje en ningún lugar está obligada por ley a reciclar lo que se pone en el contenedor azul. La verdad es que la mayoría de los productos que supuestamente son reciclables nunca se reciclan. En la parte inferior de cada producto de plástico, hay flechas y un número. Esta es una estratagema de las empresas de plásticos, que solo te dicen más o menos de qué tipo de plástico es cada producto. En los Estados Unidos se producen enormes cantidades de plástico, más que en cualquier otro lugar del mundo. Pero en Estados Unidos el plástico casi no se recicla. La tasa de reciclaje nunca superó el 9%. Y esa cifra se registró cuando Estados Unidos exportó millones de toneladas de desechos plásticos a China. Hoy, ese número cayó a un 5%. No reciclamos lo suficiente. Ni siquiera los recicladores municipales pueden ocuparse de la mayor parte de los plásticos. Y terminan en la basura. Sin embargo, hay una empresa que junto con su gurú fundador... La basura es un problema mundial. Está en todas partes. Se propusieron hacer reciclable lo que supuestamente no es reciclable. Nos concentramos en las cosas para las que no hay soluciones de reciclaje en la actualidad. Pero eso será suficiente. Esta es TerraCycle, una empresa cuya misión es reciclar todo aquello que nadie pensaba que era reciclable. Como por ejemplo, envases de jugo, pañales y hasta colillas. Me reuní con el director ejecutivo de la empresa, Tom Saki, para hablar sobre su misión. ¿Tienes experiencia en ingeniería o en negocios? ¿O simplemente creías que debías ocuparte de un problema que nadie estaba abordando? Soy emprendedor y me encanta la idea de usar los negocios para crear soluciones concretas. ¿Cómo se dieron los primeros pasos para formar esta asociación? TerraCycle es una empresa de gestión de residuos impulsada por una misión. Y nos enfocamos solo en las cosas que no son reciclables municipalmente. Hay objetos como los bolígrafos BIC, los filtros de agua brita, o todo otro tipo de cosas que están hechas de plásticos que nadie recicla. Y no se hace porque reciclar esos materiales es un proceso demasiado caro. Nuestra función no es recolectar botellas de refrescos, latas de aluminio o papel. Lo que tratamos de hacer es ocuparnos de los productos que no tienen otro destino que no sea el vertedero, para que cuando lleguen al final de su vida útil se vuelvan más circulares. Y aunque reciclar cuesta más, los resultados valen la pena. Para eso, la financiación es fundamental. Si los costos están cubiertos, ellos reciclan. Vamos a enseñar cómo funciona esa financiación. Una marca importante contacta a TerraCycle y le paga una tarifa para crear un programa basado en su producto. La financiación depende de los costos de juntar los objetos, clasificarlos y procesarlos para que sean productos vendibles. Y ese material reciclado, luego se resta del costo total. Y eso incluye desde programas de envío por correo, programas de entrega en tiendas o cualquier otro. A cambio, las marcas pueden agregar una etiqueta a su producto que diga que es 100% reciclable. Y cuanto más financiamiento haya, los programas pueden volverse más grandes. Uno de los programas piloto más nuevos de TerraCycles con Taco Bell. Y funciona así. Digamos que entro al restaurante de tacos y mientras estoy esperando mi comida, veo estos códigos QR que dicen que en lugar de tirar los paquetes de mi salsa picante, puedo reciclarlos cuando termine de comer. Entonces, mientras como los tacos, escaneo el código QR que me lleva al sitio web de TerraCycle. Donde completo un formulario y luego descargo una etiqueta de envío gratis. Más tarde puedo imprimir la etiqueta de envío, tomar los paquetes de salsa de Taco Bell usados y ponerlos en una caja. Entonces pongo la etiqueta en la caja y finalmente envío el paquete por correo para reciclarlo. Ahora, si reciclar un par de paquetes de salsa te parece mucho trabajo. Primero, eres un perezoso. Y segundo, no eres el único. ¿Hay algún temor de que sean demasiados pasos a seguir para incentivar a alguien a querer participar en este plan de reciclado? Sabemos que si el proceso de reciclado fuera muy complicado, nadie querría seguirlo. Así que nos esforzamos para asegurarnos de que todo lo que hacemos se use y tenga éxito, porque esa es la única forma en que el proyecto pueda crecer. TerraCycle se asocia con múltiples subcontratistas en todo el país para recibir, clasificar y reutilizar todo el material que se envía. Esta es una de las cuatro instalaciones que hay en Nueva Jersey. Y aquí es donde reciclamos el plástico más difícil de reciclar. TerraCycle es uno de nuestros proveedores y nuestra asociación con esta empresa está creciendo. Como se puede ver aquí, este lugar está lleno, no hay espacio. Este es un programa dental que tiene TerraCycle. Esta es una caja llena de cepillos de dientes, pero cuando llegó a nuestras instalaciones todo su contenido estaba mezclado. Ah, claro. Y luego se ordenó. Debía haber de todo aquí adentro. No es bueno que los plásticos se mezclen porque los diferentes polímeros tienen distintas temperaturas de fusión. Pero ordenados, son aceptables para la industria del reciclaje. ¿De dónde vienen estos plásticos? Bueno, todo esto viene de los hogares. Todo comienza gracias a aquellas personas que quieren ser parte de salvar nuestro planeta. Y aunque eso cueste algo de dinero, buscan una empresa que esté dispuesta a aceptar un lote como este. Entiendo. Y ahí es donde TerraCycle entra en escena. Aunque con este programa de reciclaje el planeta, TerraCycle y las empresas salen ganando. Hay muchas personas que no están contentas con este plan. Una de las principales críticas es que TerraCycle está haciendo lo que se llama ecoimpostura. La ecoimpostura, en términos generales, se refiere a cualquier cosa que las empresas pueden hacer para que no nos sintamos tan culpables por comportarnos de manera irresponsable. Cuéntame sobre los bolígrafos Big. Se dice que se reciclan muchos de esos. ¿Es así? El año pasado se reciclaron 370,000 bolígrafos Big. Eso parece mucho. Pero si miras la cantidad total de bolígrafos que fabrica Big, en total se recicló el 0.02% de todos sus bolígrafos. Entonces, esta situación es buena publicidad para la empresa, pero en realidad es un porcentaje insignificante de productos reciclados. Y TerraCycle, aún con la buena intención con la que su fundador la creó, creo que lo que hace es ayudar a las corporaciones a tranquilizarnos sobre cosas sobre las que no deberíamos estar tan tranquilos. La tarea de TerraCycle no es juzgar si un producto es bueno ni nada por el estilo. En cambio, somos una plataforma que simplemente ofrece ayuda para que las empresas reciclen sus productos. Y eso es lo realmente bueno de una plataforma, que se adapta para satisfacer la demanda de los consumidores, porque lo último que quiere una empresa es hacer enfadar a sus clientes. Pero existen preocupaciones muy reales sobre la amplia disponibilidad de los programas de TerraCycle. Porque mientras algunas de las campañas de TerraCycle se envían por correo, otras requieren que una persona entregue el artículo en una de las ubicaciones de TerraCycle. Hoy se puede ir a ciertos minoristas y dejar un paquete, y esos programas están limitados por la cantidad de ubicaciones, pero no por el volumen recolectado. Así es como estructuramos las campañas. Pero los programas como el piloto de Paco Bell están limitados por el volumen, no por las ubicaciones. Y cuando esos programas se llenan, el proceso se vuelve más complicado y costoso. La segunda parte de los ingresos de TerraCycle proviene de individuos o grupos de personas que deciden que quieren reciclar y pagar por ello. Cualquier persona puede obtener una caja muy costosa de más de 100 dólares para reciclar distintos artículos. Y así es como la empresa gana dinero. Muchas personas critican tu programa porque dicen que es caro. Bueno, es lo que realmente cuesta hacer esto. Lo que garantizamos legalmente es que cualquier desecho que cumpla con los requisitos del programa será recolectado y reciclado. Algunos miembros de tu equipo quieren llevar a cabo el programa en persona en Nueva York. Para eso tienen que conducir kilómetros hasta Queens. Hay tiempo para hacer eso. ¿Cómo funciona el llamémoslo reportaje? Lo más efectivo y, de hecho, lo más común que hacen los consumidores es acudir a la empresa que los financia y le dicen a esa empresa, quiero reciclar determinado objeto y no es conveniente o no está disponible o algo así. Y por lo general, estas empresas se preocupan mucho por eso y adaptan los programas para satisfacer la demanda del consumidor. Entonces, si los consumidores dejaran de preocuparse, estos programas dejarían de existir. Y hablemos de la demanda. TerraCycle fue demandada en 2020 en California por un grupo de activistas llamado Last Beach. Last Beach acusó a TerraCycle de mentir sobre su afirmación de que recicla el 97% de todo el plástico que recibe. Los demandantes prestaron atención al etiquetado de TerraCycle y comenzaron a tener dudas. Entonces, lo que le pedían a TerraCycle es que sus etiquetas fuesen más claras. En el pasado hubo críticas y demandas que decían que no era cierto que TerraCycle reciclaba el 97% de los plásticos que recibía. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Eso tiene que ver con el desafío de entender cómo funcionamos. Te voy a explicar cómo funciona un reciclador tradicional. No todos tienen la obligación legal de reciclar lo que recolectan. Nosotros sí. Si no reciclamos, estamos en incumplimiento legal y estaremos abiertos a que nuestros clientes nos demanden. Por ejemplo, ustedes en Bloomberg nos compran el reciclado de las envolturas de snacks. Tenemos un convenio legal, entonces debemos reciclar todo lo que nos envían. Ahora, si tiene un contenedor azul normal en su oficina, esa empresa de reciclaje no es responsable de reciclar nada de lo que ese contenedor tiene dentro. Esta diferencia es la que la mayoría de la gente no entiende. Todo esto lleva a la pregunta de quién es la responsabilidad de reciclar. Está el gobierno obligando a las corporaciones a hacer más productos reciclables. Son las corporaciones mismas las que hacen lo mejor para el planeta. ¿O somos nosotros los consumidores en nuestro afán de cumplir con nuestro deber cívico? ¿Quién debe hacerse responsable de todo esto? Bueno, este es uno de los grandes problemas tanto de las sociedades democráticas como de las capitalistas. Estas situaciones son externalidades horribles que provienen de nuestra gran riqueza. Lo que sucede es que amamos la parte de la riqueza, pero no pensamos en lo que estamos dañando para mantener este estatus. Y lo preocupante es que no hemos responsabilizado a nadie. No hemos hecho responsables a las corporaciones, ni a las personas individuales, ni tampoco a las ciudades. Si eres político, aprueba leyes ahora. Si eres un negocio, crea opciones y deja de producir cosas muy rentables que son malas para el medio ambiente. Y si eres consumidor, la respuesta está dentro tuyo. Y por dentro, somos todos consumidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!